El precandidato presidencial y exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Ingeniero Rodolfo Hernández, es el personaje invitado en el programa Primer Plano de Enlace Televisión. Nosotros estamos presentándonos a los colombianos como candidato a la presidencia de la República independiente. Independiente de todo, de la financiación de los más ricos de Colombia, que viene plata, no le recibo. Por eso es que hice una convocatoria, 3 millones de colombianos, para que durante 6 meses me regalen 10 mil pesos para fundear la campaña. Que yo sé que me los van a dar, porque las llamadas que recibimos para consignar ya son muchas. Pero no puedo hacer nada porque no son tiempos de recaudo de dinero para esa financiación. Hernández expone el por qué quiere ser el próximo presidente de la República de Colombia. ¿Qué dicen? Que yo soy petrista, ¿no? Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni fajardista, ni galanista, nada. Yo soy un colombiano que está diciendo, colombiano, yo me prometo a no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Y no me les quiebro, no me les arrugo, no los defraudo, no les voy a fallar. Adelantó el político santandereano que el dirigente sindical de la USOLU, Luzvin Gómez, será el segundo renglón de su lista a la Cámara en las elecciones del 2022. Él está de segundo renglón Cámara de Representantes por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Quién encabeza? En cabeza Jorge Figueroa Clausen. La lista es cerrada. Total de que póngale la firma que Barranca va a tener un representante de la Liga como su representante a la Cámara para defender los intereses de los santandereanos. El programa Primer Plano se emite los días sábados y domingos a las 8 de la noche solo por enlace televisión.